Buñares Ajú 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 ¡Gracias por ver! 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 Lo que nunca he pensado, que te podía perder Un día tú me dijiste, nunca más te quiero ver He decidido dejarte, no te quiero como ayer Andate y no vuelvas nunca, me volviste a repetir Ya nunca podré quererte, ya no me hagas sufrir Después de haberte escuchado, con tristeza me alejé Lamento que no comprenda, cuánto te quiero mujer Después de mucha alegría, de caricia y de placer Lo que nunca he pensado, que te podía perder Un día tú me dijiste, nunca más te quiero ver He decidido dejarte, no te quiero como ayer Andate y no vuelvas nunca, me volviste a repetir Ya nunca podré quererte, ya no me hagas sufrir Después de haberte escuchado, con tristeza me alejé Lamento que no comprenda, cuánto te quiero mujer Hema, la silla me alejé No me hagas sufrir Ya nunca me he pensado, no te quiero más No te quiero que no pierde Tiempo no perdón No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir ¡Gracias! 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 Porque te quiero diosa del alma Vengo a ofendarte estrobas de amor En esta noche de clara luna Quiero ser dueño de tu candor Despierta niña, deja tu lecho Por Dios te imploro mi tierna flor, ven a mis brazos por un instante, quiero besarte en río de amor Perdón te pido si he venido tu dulce sueño a perturbar, pero no puedo seguir callado, quiero decirte loca y juzgada Si comprendiera mi sentimiento, no haría sufrir a tu trovador, ni privaría de tus encantos, a quien te adora con gran amor Despierta niña, deja tu lecho, por Dios te imploro mi tierna flor, ven a mis brazos por un instante, quiero besarte en río de amor Perdón te pido si he venido tu dulce sueño a perturbar, pero no puedo seguir callado, quiero decirte loca y juzgada Si comprendiera mi sentimiento, no haría sufrir a tu trovador, ni privaría de tus encantos, a quien te adora con gran amor Perdón te pido, ¡Gracias! 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 Yo vi a la noche tempestuosa sobre los mantos de la ciudad Y el frío oscuro de aquella noche me necesitaba tanta ansiedad De estar tus labios fue mi delirio y ya no estaba en la soledad Contigo tanto me he emocionado en la penumbra de mi verdad Hoy solo añoro esos momentos de incomparable tanta verdad Del sueño incierto de un trover que el mundo entero no supo encontrar Hoy por la vida me voy soñando y tu recuerdo siempre será Mis fantasías y mis anhelos Dios sabe el alma donde estará De estar tus labios fue mi delirio y ya no estaba en la soledad Contigo tanto me he emocionado en la penumbra de mi vagal Hoy solo añoro esos momentos de incomparable tanta verdad El sueño incierto de un trover que el mundo entero no supo encontrar Hoy por la vida me voy soñando y tu recuerdo siempre será Mi fantasía y mis anhelos Dios sabe el alma donde estará Hoy por la vida me voy soñando y tu recuerdo siempre será